Y la tecnología ha estado estrechamente ligada con las artes. Con Tijuana Innovadora como foro, Karina Muñoz nos detalla el uso de estas nuevas herramientas de trabajo. Las nuevas tecnologías han logrado lo inimaginable. Conexiones de datos superveloces, video de alta definición sin necesidad de cables, información que aparece exactamente cuándo y dónde la necesitas, evolucionando la forma en que los seres humanos se desenvuelven en el mundo. Pero en la última década la tecnología ha sido utilizada por los artistas mexicanos como herramienta de trabajo. Todas las tecnologías están cambiando constantemente y eso también hace que los artistas constantemente, no sólo por su carácter creativo sino por la incorporación de las tecnologías, cambien, tengan mucho dinamismo en la producción de objetos artísticos. Ya que no existen escuelas de arte mediáticas en México, la gran mayoría de los creadores que trabajan con medios tecnológicos se forman en escuelas tradicionales. La revolución digital que sucedió hace 8 o 9 años, para mí fue no solamente el cambio de lo análogo a lo digital, sino también el cambio de la comunicación al arte. Muy importante es como esta actitud del artista como investigador y como explorador de estos medios. Pero también esta práctica ha creado confusión. Lo que han hecho las nuevas tecnologías en gran medida es difuminar las fronteras entre el espectador y el creador. Es decir, ya cualquiera puede escribir algo, grabar algo, filmar algo, dibujar algo y subirlo a internet. El desarrollo tecnológico y su impacto en las artes fue tema de discusión en Tijuana innovadora que se realiza en Tijuana. Notivisa en la cámara Israel Ramírez, reportera Karina Muñoz.